Música Quiero cantar esta canción con alegría porque me sale dentro de mi corazón Quiero cantarla y es para la amada mía que yo le canto con toda mi inspiración Quiero cantar esta canción con alegría porque me sale dentro de mi corazón Quiero cantarla y es para la amada mía que yo le canto con toda mi inspiración Quiero decirle que nunca la olvidaré Quiero decirle que mi amor tan solo es de ella Que si me pide yo bajaría las estrellas Para que digan que yo le cante otra vez Quiero decirle que nunca la olvidaré Quiero decirle que mi amor tan solo es de ella Que si me pide yo bajaría las estrellas Para que digan que yo le cante otra vez Música Música Pero en su rostro si mi canto llegaría En su sonrisa si florece una emoción Si no comprende mi verso se callaría Es para ella que yo arregle esta canción Quiero en su sol renacer la luz del día Cuando mis besos la arrullen con el calor Y en el silencio susurrarle melodías Hasta que el tiempo nos diga que llegó el sol Quiero decirle que nunca la olvidaré Quiero decirle que mi amor tan solo es de ella Que si me pide yo bajaría las estrellas Para que digan que yo le cante otra vez Quiero decirle que nunca la olvidaré Quiero decirle que mi amor tan solo es de ella Que si me pide yo bajaría las estrellas Para que digan que yo le cante otra vez Música 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 Música